Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET con C Sharp y en Hibernate, usando el patrón de desarrollo MVC modelo vista controlador, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos acá creando los métodos de la clase Hilos vamos a crear a continuación el método Eliminar ya habíamos dicho que para el Eliminar íbamos a dejarlo de tipo Bool y le íbamos a colocar un parámetro que sería PID y de tipo String, perfecto entonces este es Eliminar aquí habíamos hecho otro que era el de Persistencia vamos a crear el de Persistencia que va a ser de tipo Bool también acá, de tipo Bool vamos a ver, Persistencia tipo Bool sin parámetros vamos también a recuperar objetos recuperar objetos el primero va a ser de tipo Hilos si muy bien y va a tener como parámetro APID de tipo String vamos a crear nosotros recuperar objetos que dijimos que iba a ser de tipo y list para recuperar toda la lista y list por último nos creamos el método actualizar actualizar que va a ser de tipo Bool pero no le vamos a poner parámetros entonces ya aquí tenemos dos clases finalizadas en lo que tiene que ver con vamos a ampliar un poquito acá en lo que tiene que ver con su modelado vamos a despegar un poquito acá para mostrarte algo que es acá entre Hilos y Temas hay una relación si entonces vámonos aquí donde dice Temas clic botón derecho y le damos aquí en donde dice Show As Association de esta forma enlazas a temas y lo enlazas con con la clase del mismo nombre tenemos entonces allí nuestra relación guardamos nuestro diagrama y vamos a trabajar con post primeramente como lo hemos dicho siempre con los campos comenzamos con id string private luego guión bajo fecha tipo date time usuario tipo string luego pasamos a hilos hilos que va a ser de tipo hilos y por último contenido de tipo string vamos para las propiedades id string pero va a ser public acá fecha date time usuario string hilos tipo hilos y por último contenido tipo string listo bien entonces pasamos a crear nuestros métodos en primer lugar vamos a crear un método constructor que se va a llamar posts y no va a tener ningún parámetro pero el otro si lo va a tener va a tener los parámetros que vamos a pasar como son el parámetro pid de tipo string ok otro parámetro va a ser vamos a seguir la secuencia que tenemos acá abajo fecha tipo date time seguimos con usuario tipo string otro parámetro sería hilos y por último contenido estos son los parámetros de posts de los métodos constructores te recuerdas que en el video pasado habíamos terminado con hilos bueno vamos a colocarle aquí actualizar perdón eliminar que sería el próximo el eliminar va a ser de tipo bool y si va a tener un parámetro que es pid nos vamos hacia el otro método que vamos a llamar persistencia también de tipo bool sin parámetros el otro es recuperar objetos de tipo hilos donde se le va a pasar como parámetro a p hilos de tipo hilos otro método de recuperar objetos pero esta vez tipo y list sin parámetros y list por último el actualizar tipo bool y ya terminamos si bien entonces vamos a revisar aquí un momentico recuperar objetos el primero es un pid tipo string aquí también tiene que ser igual si ven no el ilist sino el que recupera el p hilos debe ser tipo string y no debería llamarse p hilos sino pid string pid este es el parámetro muy bien entonces lo que nos quedaría sería revisar aquí arriba y enlazar lo que tiene que ver a hilos con posts mira entonces aquí tenemos en la propiedad hilos que está en la clase posts va a enlazarse con la propiedad posts que está en la clase hilos entonces lo que hacemos lo que hacemos es que marcamos a hilos le decimos show as association y el marca aquí la asociación si vamos a despegar aquí un poquito para que la puedas ver ahí lo tenemos muy bien si Bernardo entonces con esto hemos terminado los primeros cinco videos vamos a pasar entonces a la codificación de las clases y lo haremos a partir del video número 6 de este curso un abrazo y hasta entonces de la cita de la cita no la cita